¿Qué es la discriminación o la homofobia? Entonces cuando nombras lo que nos estás compartiendo me hace pensar un poco en cuáles son esas barreras sociales, culturales, familiares que se encuentran o que afrontan las personas disidentes sexuales, las personas que asumen el reto, el riesgo de ubicarse en ese otro no lugar. Entonces, bueno, qué bueno que podamos compartir un poco acerca de ello. ¿Es cierto que esas barreras no existen? ¿Es cierto que eso es asunto del pasado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles han sido también las apuestas desde la experiencia Moni? ¿Y las apuestas de reivindicación que también ha tenido el movimiento del voluntariado diverso? Entonces, bueno, les escucho. Bueno, creo que más que todas las barreras han sido tanto en lo educativo, en lo familiar, en lo religioso más que todo, porque muchas veces puede ser de cualquier ámbito religioso, pero sí tenemos familias que son, como lo decimos los paisas, enchapaditas a la antigua. ¿Cierto? Nos educaron de qué debe ser hombre con mujer, mujer con hombre y nada más. Pues yo creería que hay una barrera histórica y me sumo a lo de él y es cuando hablo de histórico son esas costumbres, por eso que social y culturalmente se nos ha enseñado toda la vida, ¿cierto? Es como si hubiese una costumbres inamovible en donde lo de él no cabe y asusta. Yo creería que eso permite desconocimiento y el desconocimiento permite barreras en educación, en salud. Y yo creo que decir que esas violencias hoy en día no existen es desconocer la realidad de un país, desconocer la realidad de un país que por más homofóbico que sea, cuando hay asesinatos de población, hasta la noticia sale, ¿cierto? Es decir, es muy charro porque no reconocen nuestras identidades, no reconocen nuestras orientaciones, pero aún así muestran la violencia que hay. Entonces, decir que esa violencia hoy en día no existe es desconocer la realidad de un país y reconocer la realidad de una población que habita el país. No más hasta lo que llevamos del año de hoy, las cifras de asesinato a población en la ETVI son las mismas que llevamos el año pasado a fin de año. Este año vamos a mitad de año. Entonces, precisamente el desconocimiento y esos discursos de odio son los que permiten llegar a esos actos de odio. Yo creería que la mayor barrera es no hablar sobre esos temas, ¿cierto? Como hay discurso siempre de que hablarlo es hacer que el otro se vuelva gay o que se vuelva lesbiana. Eso no se pega, eso no se contagia, no es una infección, no es una enfermedad. Y si hablarlo implicara que el otro se contagie, pues suena muy discursivo, pero todos seríamos heterosexuales y seríamos personas cis, porque es lo que toda la vida se nos ha enseñado. Entonces, hablar de diversidad y enseñar de diversidad no permite que el niño o la niña se vuelva gay y lesbiana, pero sí que permite que se vuelva cotidiano. Permite que la violencia, la burla, el bullying, la discriminación disminuya. Y hablar lo permite empezar a respetarlo, empezar a atenderlo, empezar a normalizarlo. Y eso va a empezar a quitar barreras a nivel educativo, que la opinión personal no sea una excusa para discriminar. Y que cuando yo vaya al sistema de salud no ponga en riesgo mi vida, porque prefiero poner en riesgo mi vida que enfrentarme a un médico que no sabe qué está tratando. Entonces, yo creo que la primera barrera es el desconocimiento. Esa es la principal, porque el desconocimiento permite todas las vulneraciones que se dan a nivel social. Bueno, yo creo que en resumidas cuentas los compañeros han hablado de una cosa muy importante, que es la violencia por prejuicio. Y la violencia por prejuicio es, a nosotros nos educan en la familia, nos educan las instituciones educativas. Y hemos tenido una matriz religiosa muy importante que nos había dicho que amarnos entre mujeres, amarnos entre hombres, era malo. Y eso se llama violencia por prejuicio. Mi mamá y mi papá me dijeron que eso era pecado, entonces yo siento que ellos son enfermos. Y por ejemplo, en una institución, al que veo que hay lesbiana, yo no me voy a juntar con ellos. O porque si soy mujer, creo que la lesbiana va a echar el carro y me va a ir a respetar. O porque creo que eso es una enfermedad y se va a transmitir, como lo decían los compañeros. Entonces, se llama violencia por prejuicio. Entonces, pueden existir barreras entre los mismos compañeros y compañeras. Como lo decía Mateo, por desconocimiento, discriminan y terminan excluyendo a los compañeros, ¿cierto? Lo segundo es que también en términos institucionales puede existir una negación de los derechos de la población. Por ejemplo, yo tengo derecho, que si soy Mónica y quiero hacer un tránsito al género, digamos, masculino, porque me siento de otra manera y quiero que me llamen Carlos, tengo el derecho de decirle a mi profesor que me llame Carlos. Así mi apariencia sea de una mujer. Y cuando un docente le dice, no, es que en su cédula dice Mónica, yo a usted la voy a seguir llamando Mónica, es una barrera institucional, porque yo tengo derecho a decir cómo quiero que me nombre. Y cuando un docente dice, yo no te voy a llamar de esa manera, básicamente me está ahí respetando ese derecho. Entonces, una barrera institucional es el no reconocerle al otro su identidad y su expresión de género y llamarle con esa identidad que ha venido construyendo, ¿cierto? Lo tercero es que a nivel institucional también puede existir una barrera y es la vulneración de los derechos por las deficiencias sexuales o de identidad de género o de orientación sexual. Ejemplos, volvamos al ejemplo anterior. Yo quiero que me llamen Carlos y nadie me llama. Entonces yo voy donde el comité de género y digo, vea, es que tengo mi identidad de género, es esta, quiero que me llamen de esta manera, pero me llaman de otra manera. Y en el comité de género dicen, qué pena, pero eso no es una violencia, es que usted es una mujer, ¿cómo pretende que la llamen hombre? Y esa es otra barrera institucional. Cómo las instituciones no están preparadas, no tienen los mecanismos, la suficiente información para garantizarle esos derechos a la población. Entonces es, y quería como ponerles un ejemplo, ustedes recuerdan que cuando Gina Parodi fue ministra y creó una cartilla donde iban a hablar en las instituciones educativas, dijeron que ella iba a hacer una ideologización de género, y eso fue el partido del Centro Democrático. Entonces, yo quería regresar a la pregunta anterior que hacía Giovanna y es, ¿cuál es la importancia de que una institución universitaria trabaje estos temas? La educación es la dimensión más importante, que nos forma, nos culturiza y nos humaniza. Porque como estábamos hablando ahora, existen instituciones, como una institución religiosa, como un partido político, que promueven acciones antiderecho. ¿Y a qué me refiero a antiderecho? Nosotros tenemos una carta política que es la Constitución Política. En tanto país democrático, ese es un contrato social. ¿Y qué es un contrato social? Todo lo que está en esa carta es un derecho y se me debe respetar y garantizar. Entonces, ese derecho está por encima de cualquier tipo de ideología. ¿Una religión promueve esos valores? Muy bien, ustedes dentro de su religión pueden pensar lo que quieran, pero por ese pensamiento que tienen, no tienen derecho a imponer o a salir a señalar a esas personas que están afuera. Y es ahí el lugar tan importante de la universidad. La universidad es la que educa y forma para la sociedad. Y es en este escenario donde tenemos que tener claro de que estamos en una sociedad con unos derechos y unos acuerdos democráticos. Y en tanto, esos derechos que además han sido luchados por la población LGTBI, ese concepto de población LGTBI también encierra una lucha histórica que la población ha alcanzado en esa Carta Constitucional. Entonces, quería señalar esos aspectos. Bueno, voy a hacer un paréntesis para nombrar que quienes estén allí en el público y tengan preguntas, vamos a tener ahorita un espaciecito para poder compartirlas, ojalá para clarificarlas, y si no, para llevarnos también otros planteamientos, porque es muy importante ampliar el espectro de la diversidad. También nombrarles que desde la institución universitaria Pascual Bravo hay una apuesta por que este sea un campus inclusivo. Y desde allí hay un equipo, hay una estrategia de inclusión, género y diversidad, que si alguno, alguna, 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 siente, siente que necesita ese acompañamiento, pues estamos allí para brindarlo, ¿cierto? Yo quisiera retomar eso que veníamos hablando acerca de esas barreras socioculturales, ¿cierto? que muchas veces se invisibilizan porque a veces el privilegio nos nubla la empatía, pero desde allí, desde su experiencia, nos interesa muchísimo que ustedes puedan compartirnos pistas, a nosotros como institución, pistas para eliminar esas barreras. Acá tenemos estudiantes, contratistas, docentes, que muchos y muchas con inquietudes en torno a la vivencia de esas diversidades, a nosotros en cambio pensando, bueno, ¿y cómo, qué hago yo independientemente de cuál sea el lugar con el que yo me identifico, ¿cierto? ¿Cómo hago para promover un ambiente más inclusivo? Me gustaría mucho que ustedes desde la experiencia puedan compartirnos algunas pistas para la vivencia de esa diversidad. Bueno, creo, desde mi pensar, creo que encontrar como que un ambiente, en tanto en una institución o tanto en la familia o tanto como en la calle, es como complicado. Más para una persona que está llevando un proceso de aceptación personal. Lo digo por parte del voluntariado, creo que nos han llegado personas y hemos tenido muchos de los compañeros que literal, tanto en la familia como donde estudian, han sido como rechazados, o sea, han sentido rechazados como por el ambiente. No tiene que ser que hayan sido como atacados, pero muchas veces el ambiente, digámoslo, en el entorno de la educación, creo que a veces el entorno de los compañeros no es como que el adecuado, o uno no se siente seguro como para salir de ese tema. Les cuento más o menos una anécdota así pequeña. Soy de un municipio religioso, entonces es como complicado decirte, no, allá voy a salir de una de los clóset por decirlo así, o me voy a aceptar como persona gay, sabiendo que es un municipio donde es demasiado religioso, donde se van a señalar más rápido, y es el mismo tema, y es igual en el mismo tema de uno aceptarse como una persona que convive con VIH, porque si tú te llega un diagnóstico sobre VIH, en tu familia no lo vas a querer compartir porque te van a señalar, con los compañeros tampoco, pero siempre vas a llegar como a un grupo o a un espacio donde tú te vas a sentir como más recogido, como más entendido, y eso se va dando como que más que todo es en el aceptar de uno mismo. Yo creo que lo que principalmente debería de trabajar las instituciones sería todo lo que es el tema, todo el tema como mental, o sea, las emociones, o sea, hay mucha parte psicológica que no han tratado, o por lo menos hay estudiantes que uno les pregunta que si en la institución de pronto tienen psicólogo, o les dan como un tema así de psicología, muchas veces nos niegan como que todas las posibilidades, entonces es más que todo, yo creo que sería más que todo por lo psicológico. Bueno, yo creo que uno de los elementos como muy importantes al trabajar en el contexto universitario es apoyar las diferentes expresiones artísticas, culturales y organización de los colectivos LGTBI, cierto, que hay en la institución, y si no lo hay, pues fomentarlo, crearlo, porque así como la población LGTBI ha tenido una lucha histórica, son ellos quienes reconocen cuáles son las necesidades, cuáles son las frutas y cuáles son las posibles acciones, pues digamos, como a tomar. Lo segundo es que creo que deben haber campañas muy importantes como estos escenarios, donde se sensibiliza, se forma y se comparten, digamos, espacios de diálogo de experiencias para saber qué sucede alrededor de las vidas LGTBIQ, eso es como muy importante. Lo tercero es que al ser, digamos, una institución de formación, es muy importante establecer espacios permanentes de formación, pueden ser estas cátedras abiertas, electivas, inclusive materias de base, donde se hable alrededor de la importancia de la lucha histórica de estos derechos, para que, digamos, la comunidad se forme, y pues crear o actualizar las políticas institucionales y los mecanismos donde se llevan estas vulneraciones o violaciones, digamos, de situaciones de violencias basadas en género, para que efectivamente se atienda y se transforme esa situación, al igual que investigaciones. O sea, para poder transformar estas situaciones reales, hay que construir planes de trabajo aunque reconozcan qué necesidades tenemos, qué potencialidades o procesos también tenemos que nos pueden dar pistas para transformarlo, y cómo en conjunto con toda la comunidad académica se hace esto. Porque acá una de las cosas que hacíamos, de las que hablábamos, es que tienen que involucrar a comunidad estudiantil, a personal administrativo, a docentes, inclusive al personal de bienestar universitario, pues puede que ya los estudiantes pues la tengamos muy clara y somos muy relajados, pero entonces tenemos una psicóloga que cuando va a escuchar al chico, en vez de apoyarnos, termina señalándolo más. Entonces, creo que estas son algunas de las pistas que podemos tener en cuenta para trabajar con esta carrera de matemática. Las personas que puedan conocer de diversidad no se tienen que saber la historia ni ser los más excesos, pero sí un espacio donde se pueda hablar de términos básicos, de si yo me encuentro con una persona trans, como me refiero a ella, que parece muy sencillo, pero para esa persona significa un montón. Lo segundo es que yo creería que los espacios de formación a los académicos son fundamentales, a los académicos, a los de atención, a los de bienestar, a todos los que hacen parte del espacio educativo que atienden a las personas que llegan a formarse dentro de la institución porque son ese primer contacto que uno tiene al estar dentro de la institución. Y si la institución puede ser muy inclusiva, puede ser muy diversa, puede ser muy todo, pero si yo llego a un espacio donde un solo funcionario no sabe cómo hablarme, no sabe cómo tratar conmigo, me siento violentado, pues eso va a hablar de la institución, ¿cierto? No solo de él, sino de la institución y no es un asunto de obligar o de... Sí, no es un asunto de obligar al otro a que en efecto hable de esto, sea el más incluyente, pero sí que se puede hablar de esos temas desde el respeto, más allá de tu opinión personal, es conocer y respetar al otro también. Lo que dice Eddie sobre la salud mental me suena muchísimo y es poder generar espacios o inclusive encuentros o un grupo de apoyo, no solo para personas LGBT, sino personas en general que tienen conflictos con esto o que en la familia tienen a alguien LGBT y no saben qué hacer o un amigo y no saben cómo apoyarlo, es decir, generar espacios de acompañamiento y apoyo psicológico para personas LGBT o en general que quieren saber de este tema y no saben cómo. Y por el otro, las rutas que se tengan a nivel institucional son fundamentales, más allá de las barreras que uno se pueda encontrar afuera, cuando se hacen denuncias, cuando se ponen derechos de petición, es decir, esas barreras institucionales que uno se encuentra se salen de las manos, pero cuando a nivel institucional se tiene acompañamiento, se tienen rutas, se tiene el apoyo, eso ayuda, ayuda mucho, muy diferente a activar una ruta desde la institución y que no hagan nada o no les interese o no sepan cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces que la institución sea esa primer fuente de apoyo y que tenga herramientas con que responder sea o no efectivo más allá de eso, yo creería que es fundamental para que esas personas se sientan también acompañadas a nivel institucional. El actual gobierno subió una oficina que había de gerencia de diversidades y hoy es la gerencia de diversidades sexuales y identidades de género. Esta gerencia actualmente se encuentra en la actualización de la política pública LGTBI que existe desde el año 2011. Es muy importante también esas relaciones interinstitucionales a propósito de las rutas que habla Mateo, cómo nos conectamos en este momento de la actualización de la política pública y cómo sabemos hoy que hoy una gerencia que tiene experticia en estas temáticas y nos puede dar luz a nosotros como institución universitaria, pero además articularnos y reconocer a partir de esa indagación qué pasa hoy con las necesidades de la población LGTBI y cuáles son las pistas que como gerencia han acompañado también en otras instituciones. Creo que esto es un elemento muy importante. ¡Gracias!